uso del piano virtual que es este ya que ya que muchos me lo han pedido a través de youtube, a través de facebook y saberles traigo el tutorial este programa tiene la facilidad de presentar lo que hago en varias fases o en tres diferentes partes primero está aquí están todas esas letras que se ven en el pentagrama que está en el medio aquí y el acorde en sí que estoy tocando por aquí, aquí está el acorde, aquí se toca el acorde, aquí está el pentagrama y aquí están las notas que piso y otras que es la misma nota que estoy pisando pueden ser otro tipo de acorde como ven ahí, ahí estoy pisando la nota de do de la tercera octava, más abajo dice que puede ser re sostenido mayor con la sexta con bajo en do mi menor con sexta con bajo en do, o sol perfecto cuarta con bajo en dos así que es un programa bien fácil, bien nítido, me encanta y vamos directamente a descargar el programa gratuitamente el link está en la descripción del vídeo, le dan click cuando le den click, le va a aparecer algo como esto, el programa se llama Midi Cool Load Free Player es un archivo real, solamente dejan eso así como está solamente le dan aquí, click en el botón de la flechita, mano derecha superior, le dan ahí para descargarlo luego le abre otra ventana y le dan aquí descargar de todos modos le dan descargar, luego aquí abajo, en la parte inferior, mano izquierda, se estará descargando como le dices un archivo real, lo voy a cancelar porque yo tengo esa, ya lo tengo descargado entonces minimizan todo y le va a aparecer esto que está aquí que es el archivo real, entonces le dan click derecho, le dan a extraerla aquí cuando le hagan eso, entonces le va a aparecer esta carpeta la abren y solamente le tienen que dar doble click a esta aplicación o al programa déjame cerrarlo para que vean y listo y una vez lo vas a abrir y estarán tocando con su piano virtual una cosa, si el piano no le funciona cuando estén tocando tienen que descargar los drivers a la computadora los drivers del piano que ustedes tienen a la computadora y ya estarán tocando con su piano virtual esto es todo por hoy, espero que les haya servido de gran utilidad suscríbete si es la primera vez que ves este canal dale gran like, comparte con tus amigos para que puedan disfrutar de la tecnología de este piano así que Dios los bendiga, pasen buenas y cuídense por ahí no hagan lo mal hecho bye bye